Dios les bendiga hermanos, bueno aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Hoy no voy a hablar de coronavirus, pero si quiero mostrarle a través de las escrituras la iglesia perdida. La iglesia de la cual no se ha estado predicando en este tiempo y que tiene mucho para decirnos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y encontramos allí la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a sumos sacerdotes y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le sobrevino un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon a todos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebido. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Quiero recalcar esto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Voy a pasar al versículo 17 que dice, Se fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos queridos, hemos encontrado a través de la Escritura esta iglesia. ¿Cómo esta iglesia sí le entró a la ciudad de Damasco? En la ciudad de Damasco había una iglesia. Después de recorrer más de 218 kilómetros, Saulo de Tarso llega a la entrada de Damasco. Y allí sucede en lo del resplandor que el Señor Jesús lo tira a tierra. Hermanos, ¿qué es lo que sucede con esta ciudad? Albergaba una iglesia, una iglesia escondida. Esta es la iglesia escondida del Nuevo Testamento, de la cual no se ha predicado y me he dado cuenta que a veces no conviene predicar algunas cosas según los pastores, pero en esta iglesia sucedían cosas maravillosas. Por eso traigo hoy a luz, en este tiempo tan necesario, la iglesia de Damasco. ¿Qué cosas tiene para contarnos? La iglesia de Damasco tiene para hacernos ver que había un pueblo que estaba orando, había un pueblo que estaba en comunión. Allí el hermanito Judas que vivía en la calle derecha, otros le llaman la calle recta, y el hermano Ananías que estaba en aquel lugar. Ahora, dice la Biblia Torres Amás que a la sazón estaba Ananías en aquel lugar. ¿Qué quiere decir? Oportunamente se encontraba Ananías en Damasco. Otra expresión de esta palabra quiere decir que él estaba sembrando la palabra en Damasco, o organizando mejor a aquella iglesia. Ahora, preste atención, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia y se tuvo que recorrer más de 218 kilómetros, pasó por cerca de Samaria, donde Felipe había predicado y donde había un avivamiento en ese tiempo tremendo también. Pero no fue para ese lado. Él siguió y fue a golpear la iglesia de Damasco, porque esta era la iglesia que estaba resonando, haciendo ruido, que entró en un avivamiento, y de hecho, estratégicamente, estaba bien ubicada al norte de Israel, en los límites nortes de la nación de Israel, en los límites a donde llegó en una oportunidad el rey David, y Dios le dio victoria cuando puso los límites en Damasco. Hermanos míos, esta era una ciudad que pertenecía al camino de la seda, una ciudad donde las telas hermosas pasaban, y donde también pasaban las armas más sofisticadas, poderosas y forjadas del tiempo, y aún aquellas espadas que los reyes, aleluya, llevarían a sus tronos. Hermanos, la ciudad de Damasco era una ciudad cosmopolita, se puede decir, tremenda ciudad, pero allí estaba un pueblo, una iglesia, porque iglesia somos nosotros, que adoraba a Dios. Hermanos, un hombre, Saulo de Tarso, se levantó con todas las cartas, con las recomendaciones, y Saulo de Tarso era un hombre muy interesante, dijo, estos cristianos están aprovechándose de la sinagoga, están aprovechándose de ser el lugar que nosotros tenemos para ir a predicar el Evangelio. Yo voy a tomarme el tiempo, voy a ir al Cenedrín, voy a ir a pedir las cartas de recomendación para que me los traiga presos, me los voy a traer presos a Jerusalén. Y allí comenzaba lo fuerte de la persecución de la iglesia con Saulo, todos lo sabemos, pero esta era la mentalidad de un hombre que creía hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante la iglesia de Damasco, porque allí fue Saulo de Tarso, y en la iglesia de Damasco, Saulo de Tarso conoció al Señor en ese camino, y la Biblia dice más todavía que se quedó con los discípulos en aquel lugar. Hermanos, primera cosa que le quiero llamar la atención a ustedes, dice la Biblia que había un discípulo en Damasco llamado Ananías, y ese discípulo llamado Ananías, posiblemente estaba circunstancialmente, pero era un hombre piadoso después, dice Pablo, Aleluya, que le dijo a Ananías, Dios me ha mandado que ponga mi mano sobre ti, para que reciba la vista, y conozcas la voluntad de Dios, y hables con él, y veas de él visiones. Hermanos queridos, quiero decirles que la iglesia de Damasco tiene mucho para darle a aquel que llega. Entonces el hermano Saulo llegó a Damasco. Hermano no era, claro, era el perseguidor, era el que no venía a meter presos, pero aquel Saulo de Tarso fue reconocido por el propio Ananías como hermano Saulo. Aleluya, y eso me pone re loco y re contento de saber cómo el Espíritu Santo trabaja. ¿Qué tenía esta iglesia? Un varón que era discípulo del Señor. Ananías, no lo encuentro entre los dos. ¿A dónde está Ananías? No lo encuentro entre los doce. Hermanos, posiblemente era de los setenta. Yo siempre me pregunté, ¿qué pasó con esos setenta varones que predicaron al Señor? ¿Qué pasó con esos quinientos que vieron al Señor después resucitado? Acá tenemos a uno, aleluya, que no se quedó en Jerusalén, aleluya, que no pertenecía al grupito selecto de los discípulos del Señor, pero que tenía la palabra en su corazón y esa palabra ardía y comenzó a caminar y a predicar el Evangelio. Esto es lo que te trae la iglesia de Damasco. Aleluya, te está queriendo decir, predica el Evangelio. Aleluya, ha sido reconocido, no haya sido reconocido, tú tienes que predicar el Evangelio, se tiene que extender. Aleluya, ¿por qué? Porque cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó, estás haciendo la voluntad de Dios. Si haces la voluntad de Dios, comienza lo que se manifestó en Damasco. Había visión, había gente de oración, había milagros, porque vino Ananía, puso su mano y hubo milagros. Dice que es tamas, tamas como de peces, dice una traducción, como las escamas de los peces se le cayó de los ojos. Aleluya. ¿Y esto qué sucedía? Aleluya. El Espíritu Santo estaba trabajando en Damasco. Y lo más importante, quiero llevarlo a usted a esto, que en Damasco se trabajaba en equipo. Había un equipo fuerte, y era el equipo de el Señor Jesucristo, Ananías y Judas. Tres que integraban y estaban dentro de la iglesia, porque Dios no nos deja solos. Aleluya. Fíjese que dice la Biblia allá en el Salmo 14.2, que Dios está mirando desde los cielos a ver si hay un entendido que busque al Señor. Aleluya. En Damasco había los entendidos que buscaban al Señor. Y sabían cómo se hace la obra del Señor. No se la hace solo, no se la hace con un programa tras otro. Se la hace, aleluya, agarrado y en acuerdo, aleluya, con el Señor Jesucristo. Ah, Pablo de Tarso le dijo al Señor, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Debemos tomar la instrucción, como dijo Moisés, que él recibe la instrucción de Jehová de los ejércitos. Esa instrucción que recibimos, es cómo debemos desarrollar la obra del Señor. Sabemos que en este tiempo las cosas van a cambiar, pero una cosa quiero decirle, aleluya, que sea para bien, que abramos nuestros ojos, que se caigan las escamas de nuestros ojos y veamos que la participación del Señor Jesucristo en la iglesia es activa, es constante, es permanente, es ahora, aleluya. Por eso hace falta hombres de oración que tengan visión, aleluya, y caminen por la voluntad de Dios y los milagros se llegan a la iglesia. Eso esté seguro. Que Dios le bendiga en este día y quería compartirle esta palabra.